Señora Delgado, Montero, perdón, dice que el Gobierno ha actuado de manera impecable en las escuchas a Pera Aragones. Ya el ministro Bolaño en su momento aportó toda la información y también la desclasificación de los documentos a petición de un juez que hizo el Consejo de Ministros pone de manifiesto que este Gobierno, desde el primer momento, ha actuado con absoluta transparencia, teniendo en cuenta que se trata de unas cuestiones, de unos hechos que vienen previo a la investidura de Pedro Sánchez, es decir, que esa investigación la autorizó el Supremo antes de que nosotros llegáramos al Gobierno. Y, por tanto, hemos sido siempre transparentes, hemos procedido a colaborar con la justicia, con la desclasificación de la documentación, que es lo que han tenido ustedes acceso y, por tanto, absoluta claridad, absoluta transparencia y, por supuesto, colaboración. Sí, sí, Víctor Sánchez del Real. Vamos a contarle, como bien comentabas al inicio del programa, aquí, a la señora Montero dando lecciones, que está diciendo que fue todo muy claro, pero sin embargo... Es que no se sostiene, es que son mentirosos compulsivos y encima torpes, porque no, como decía... Que no le salen las cuentas, que es lo que... Iba a decir la frase que decía mi abuelo, que se pilla antes a un mentiroso que aún una persona discapacitada que no logra caminar adecuadamente porque tiene una pierna más corta que la otra. Lo políticamente correcto. Pero vamos, es que es alucinante, es que el desparpajo, la chulería, el salir de una rueda de prensa de un miembro de un gobierno de un país occidental y civilizado, diciendo una mentira tan evidente como esa, que es que... No, es que fue el gobierno anterior. Uno, para empezar, ¿por qué estás justificándote ante un hecho que está aprobado por el Supremo? Es decir, son unas escuchas absolutamente legales, realizadas con toda la garantía judicial, contra quienes estaban realizando lo que antes, tres años antes, decía Pedro Sánchez, que eran graves disturbios conducentes a destruir la democracia en España. Es que eso es lo que decía Pedro Sánchez. Luego, si es legal y estaba para vigilar a los que estaban destruyendo la democracia española según las palabras de Pedro Sánchez, tú qué puñetas estás defendiendo en este momento. Y además, encima lo hiciste tú. Y no se lo cree nadie que en un traspaso de poderes no haya un briefing por parte del Centro Nacional de Inteligencia a los nuevos ministros y específicamente al nuevo presidente del gobierno, en el que le informa de todas y cada una de las medidas, especialmente de un tema, en el que si no le informaron... ¿Qué pasa? ¿Que no preguntó sobre uno de los temas que eran claves en ese cambio de gobierno? Vamos a ver, que tienen un descaro y es una vergüenza como están haciendo la ejecutoria de este mal gobierno. Es peor ignorarlo, ¿eh? Yo creo que quedan peor todavía. Hombre, claro que esto fue en el año 19. Es decir, en el año 19 ya estaba el gobierno. Estaban en un proceso... Un año llevaban, un año llevaban. Bueno, llevaban, pero estaba. Estaba, claro, claro. Es que se llevaba un año. Han intentado lanzarle el misil y estaban ya en un proceso de negociación con ellos que... Y, en fin. No, no. Esta era la época en que Pedro Sánchez se envolvía en la bandera de España en los mítines. Recordemos cuando salió... Iba a traer a Puigdemont de las orejas. Iba a traer a Puigdemont. Cuando no podía dormir por las noches si hubiera alcanzado... Recordemos que era aquel Pedro Sánchez. Cuidado. Si Podemos estaba en el gobierno, él nunca, jamás podría dormir tranquilo. Bueno, lo que son capaces de decir... Esto es lo de la batalla del lenguaje, que parece que no se le presta mucha atención. Y estos son especialistas. La izquierda, porque además la filosofía más de izquierda, tanto en Francia como en Estados Unidos, la izquierda ha desarrollado mucho esta idea del lenguaje. Y la importancia del neolenguaje para manipular las mentes. Y esto la izquierda lo sabe. Lo sabe y está dentro del ADN de la izquierda desde Granchi. Es decir, cuando dijeron hay que conquistar los espacios de cultura, la superestructura, que decían dentro de lo que era el marxismo. No es puro adorno, sino que eso es clave. Y lo están haciendo y lo hacen. Entonces, cuando dicen, tienen un desparpajo, ellos saben que el lenguaje a la gente al final los acaban convenciendo. Tienen que darle satisfacción. Y ya no les da vergüenza esto, que también se llama, filosóficamente hablando más, estamos en la era de la posverdad. Es decir, solo se dice mentiras. Da igual, tú dices la mentira. Si tú persistes en ella, al final lo vas grabando.